Wey, páralo, 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 páralo ahí, bájate el vehículo ¡Qué pita vaina! Y arriba la mano, al favor Párate, párate de ahí, pa' no atracarte y entrate a tiro ahora mismo Mi hermano, pero usted está en troca, wey, háblemelo claro No nos faltes al respeto, mejor será, oye ¿Ah, tú? ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que tú haces de que con 1.325 pesos arriba? Pero dame cuarto tú, entonces No, 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 te voy a depositar algo ahora mismo Pero ven, deposítelo, ven Vámonos, ven, 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 ven ¡Ay! Pero Dios nos mandó Dios nos mandó la ubicación Tenemos hambre Danos algo de comer Apérate y mételo un tiro en la cabeza No, 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 yo no estoy haciendo por la buena Mi amor, mételo un tiro Sí, está muy buena la burguesca Mi amor, ¿estás bien? diablo se fue el calmo eso fue el calmo cuando con yo yo tengo paciencia claro claro calibre y entre la patria de tu la patria de la patria de la patria de la patria y no le tope el culo a mi mujer que está haciendo y atrás que son los malditos oficiales le están encarrando el culo me chica líder yo lo que me la estoy buscando líder usted sabe que yo soy el pizero bro y tú sabes que ahora me votan del trabajo diablo pizero tú me tienes alto a mi gracias a dios que te votaron yo le vi a usted en mi celular aquí yo lo vi en tiki tok y usted tiene cansado al abogado eso no ningún relajo yo a ti lo que te puedo bregar es si tú me cobres de pasar que tú me puedes bregar más el pal de tabana dígame mi carro para salud oficial yo quiero mi carro y yo también quiero el mío cuando te cuesta el vehículo que lo pasa tal 500 500 como saco el mío entonces no 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 vayase de ahí suelta no en banda que estamos que hay motoconcho ni montesconcho que no ves que te están dando a pie pero estamos sacando nuestros lamborghini espérate permiso quítate de ahí que yo lo vi primero maestro venga dígame la plata El KUNW 311 to me permiten entrarle a tiro I to esperando mi cliente hecha pa alla Para si para que se la pare ahora No 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 oficial,oficial, tranquilo Tengo muy licencia Eh nos vamos. ahora sí pero suelta no es bandita diantre no es conmigo 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 no confío en tu novio muaaaaaaaaah ay ay mi amor están bien uy son blancos $10 doña velo son pa antes 5 pizzas de abusada venga acá y ese carro se lo mango mello lo choco el cobró una multa de una vez venga ahí páralo ahí páralo ahí no me falta el respeto cuidado caballero porque usted se me va por ahí diablo y tú no tienes nada tú eres un arrancado loco tú eres un arrancado un lamborghini como ese tú andy anda arrancado ya son lamborghini me voy me voy que tú no tienes cuarto arriba vámonos vámonos antes que venga la policía ya cuánto tenías 650 bárbaro tuve el desayuno tú sabes que tú ven cara mames porque este sitio aquí está no 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 toma toma levántame la mano maestro vamos esto maestro yo lo que me he escondido usted sabe que este sitio está medio raro aquí no no está todo está todo tú sabes que uno tiene que esconderse porque uno tiene que estar preparado para todo usted me entiende briga maestro tú sabes lo que yo soy calle maestro entonces se la vendo venda maestro ahí confío en usted no hay problema maestro eso está vendido ya que el tiempo me da para que la venda tiene una pizza ahí que me dé que tengo hambre maestro me botan de la pizzería hambre tengo yo ahora mismo no tiene nada de comer no tengo nada maestro una coca-cola que tengo maestro me eres yo tengo más grande me eres agarrese de ahí más tú me estás pasando tú quieres que yo entre atrás tiro ahora mismo tú que tú me descarga el huele dólar me carrega listo en el regalito yo no vuelo el maestro 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 podemos la parte de mela para atrás venga démela para atrás no hay problema sea la última vez que tú me pasó una vainita así a mí hoy tenemos fuertes al respeto no me brota bien el problema para mí usted sabe que lo que yo le estaba dando dijo un regalito por si tú tiene un parecido por ahí una vaina ya 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 yo no fumo yo no fumo toma tu droga tal de la cartera de él me llama la mamá me voy a sistema liquida que conozco el grupo no maestro como bob 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 está soñando yo creo que sí yo creo que está durmiendo la pensativa no 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 mi chica que te quería decir algo dime 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 bájate la moto por favor ahí arriba la mano pero reina salí de uno salí de uno ahora vivo y ahora bobo suele pasar el dracán ahora me diablo imagino que tú no sin un paso arriba no anda con 3.000 te dejáis 95 para que no te quedes en la para la gasolina claro 3.000 el diablo pero nosotros estamos coronados por aquí yo vi uno que pasó voy para los 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 ahí para el vehículo y arriba la mano el favor para tela para te día y para no atracate y entrate a tiro ahora mismo hermano pero te tengo que hablar no faltes al respeto mejor sea hoyo y creo que tú hace de que con mil 325 pesos arriba pero dame cuando tú entranse de water de water positar algo no 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 caballero para él lo padre se va a hallar o para sólo para los para los para los ratos abajen a medio de arriba de la mano de una gracias y yo soy el diablo pero dios nos mandó yo no mandó la ubicación tenemos a peter un tiro en la cabeza mi amor mételo un tiro gracias caballero hablamos que lo disfrute mi amor está bien diablo se fue el calmo eso fue el calmo maldito de gracia del mundo a tratar lo mejor que se ha hecho de dinero más fácil del mundo cierto